¡Siguen con las tres funciones! ¡Siguen con las tres funciones! Así que muy contentos. O sea, si yo te digo, analizá la temporada según cómo les va a ustedes, la temporada es... Increíble, pero si ya estamos con tres funciones dos días, viernes y sábado, estamos los demás días con dos funciones, nos está yendo increíble. O sea, no es que la temporada es mala, sino que a algunos les va un poco mejor y a otros no también. Siempre pasa eso, no a todos les va bárbaro siempre. No es una mala temporada porque a Florencia de hecho no le está yendo mal. Obviamente no le está yendo igual que otros años, pero no quiere decir que le está yendo mal. Siempre pasa esto, que a uno le va mejor que al otro, pero bueno, nada, está bien. ¿Qué opinás de esta polémica entre Nazarena y Flavio por ahí? ¿Qué opinan de que es una temporada exitosa? Y Florencia que dice que es una temporada de la lágrima. Ah, no, no, yo no, no, no tengo opinión formada. A 150 espectáculos, a 5 le va excelente, a 55 le va más o menos, a 104 le va regular y a 300 le va mal. Eso es mundial. Yo creo que un año te toca, otro año no te toca y nada más. No me parece tan grave la cosa. Estar en esa cosa de primero, segundo, tercero, la verdad me parece un simplismo. Como me parece un cierto grado de mezquindad que creo que no nos merecemos nadie de los que venimos a laburar acá. Naza, continúa la polémica, ¿no? Por decir, es temporada exitosa, temporada de la lágrima, temporada de la mentira. La temporada del laburo, es la temporada del laburo, hay que laburar para que a todos nos vaya bien. Y cada uno lo vive, depende de lo que le pasa en la boletería. Para mí es una temporada exitosísima y como le dije a otros colegas tuyos, hay que vivir el día a día. Porque no sabes si en febrero va a pasar lo mismo, no sabes, obviamente, mucho menos, si el año que viene la gente te va a volver a elegir. Entonces yo vivo pasito a pasito, no me la creo ni un poco. Y seguimos trabajando para que los Grimaldi sean el suceso que hoy son. O sea, yo hoy por hoy te pregunto, hace análisis de la temporada, la temporada es... Es un éxito. Plota la temporada, hicimos más de seis funciones, seis funciones el fin de semana nada más. Repletas, repletas con todo el cartelito de localidades agotadas. Los festejamos porque la verdad yo no he tenido grandes éxitos, he tenido cinco o seis. Y me parece que la carrera de la mayoría no tenemos tantos éxitos. Tenemos contados con los dedos en las manos, como dice mi amiga Georgina, mi hermana te va a decir. Como dice Georgina. Entonces la verdad que los éxitos hay que disfrutarlos, hay que vivirlos y hay que festejarlos. Sin embargo, viste que hay gente como por ejemplo Jorge Rial que también dice que la temporada es un fracaso. Es que depende cada uno. Depende cómo lo tome cada uno, depende lo que le esté pasando a cada uno en la boletería. La verdad es que no lo sé. Y tampoco puedo ser tan obtusa de decir, no, no, a todos nos va bien, no. Pero nunca a todos nos va bien. La verdad es que tal vez al ser yo productora también del espectáculo que estoy protagonizando, no puedo ver cómo le va el resto. Entonces capaz que sí, es una lágrima, pero para los Grimaldi no. La verdad que lo que nosotros estamos viendo es un suceso. Está Miguel Pachano acá también, lo vas a saludar. Sí, obvio, obvio, sí, claro. ¿Está todo bien con él? Sí, con todo. Habló del cabrito y de así. No, y lo invitamos a comer el cabrito también, lo invitamos, sí. ¿Le invitás a los Grimaldi también? Sí, por supuesto. Sí. Si puede, desde ya. ¡Gracias!